¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una contienda expresada entre partes interdependientes que luchan por objetivos que perciben como incompatibles o recursos que perciben como insuficientes. Los conflictos están presentes en todos los aspectos de nuestra vida, a veces de manera latente, algunas de manera manifiesta, pero ¿el conflicto es malo? No necesariamente. Los conflictos tienen varias dimensiones, que van desde lo personal hasta lo político y social, y tienen aspectos positivos, aunque no lo parezca. Imaginemos el siguiente escenario. Dos personas quieren alimentarse, pero solo tienen un huevo, una taza de harina, una de leche y dos zanahorias. El aparente conflicto permite a las partes innovar y buscar soluciones. Un conflicto se compone de tres partes. Las personas involucradas, el problema en cuestión, sus causas y su tipo, y el proceso, la dinámica y el momento en el que se encuentra. Existen distintas maneras de abordar los conflictos, desde soluciones confrontativas hasta métodos más colaborativos. El enfoque de transformación positiva del conflicto propone a las personas involucradas verse como aliadas en la resolución del problema a través del mejor proceso posible. Por ello, la máxima de este enfoque es ser suave con las personas y, juntas, ser duras con el problema. El conflicto es, desde esta visión, un motor de cambio que hace que las personas sean creativas y se superen juntas, fortalece las relaciones humanas y contribuye a la creación de coaliciones y, en general, incentiva la innovación en la comunidad. Transformar positivamente un conflicto significa promover procesos de cambio constructivos que terminen con aquellos elementos destructivos del conflicto y construyan el horizonte deseado a mediano y largo plazo. Ten siempre en cuenta, la transformación positiva de los conflictos nos permite ver los asuntos que se presentan como una oportunidad de cambio, integrar múltiples horizontes de tiempo para plantear los conflictos como dilemas, hacer de la complejidad una amiga y escuchar y abordar la voz de las identidades y las relaciones.